La Asamblea General de Naciones Unidas acaba de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del Organismo por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión de Ucrania. De los 193 miembros de la Asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron, lo que sugiere un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia. Es la segunda suspensión de un país del Consejo después de Libia en 2011. Nada más conocerse el resultado de la votación, Ucrania agradeció la medida y Rusia también reaccionó, considera ilegal la suspensión. Los países del G7 ya habían pedido previamente esa suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debido a las atrocidades registradas en la invasión de Ucrania. Conectamos con Sara Yáñez Richards en Nueva York, Sara, ¿sorprende esta decisión y cuáles van a ser las consecuencias más inmediatas de esta suspensión? Sorprende el resultado de la votación, pero lo que siempre es interesante en las asambleas generales donde votan todos los países es ver cómo ha votado cada uno de los países. Y esta vez todos los ojos estaban en China, que votó que no a la sanción, cambiando así la neutralidad que tenía hasta ahora en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Con respecto a las consecuencias, es importante destacar que este Consejo de los Derechos Humanos de la ONU no tiene capacidad vinculante, pero sí que puede abrir investigaciones. Y esta es la segunda vez en la historia de la ONU que se ve este tipo de sanción, ya que se sancionó en el 2011 a Libia, pero se la dejó volver al organismo ese mismo año. a la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!